Sí, esperábamos esta sentencia condenatoria hace años que venimos trabajando intensamente para poder desplegar una respuesta a la necesidad de reducir la contaminación por nitratos de nuestros acuíferos. El agua es un bien extraordinariamente precioso, valioso, y el exceso de uso de químicos en agricultura o la presencia de purines consecuencia de una gestión no suficientemente buena en ganadería produce filtraciones que acaban ofreciendo estos datos negativos, estos umbrales de presencia de nitratos por encima de lo que resulta recomendable para poder considerar el agua en buen estado, con buena calidad. Hemos activado distintas medidas, entre las que se encuentra la declaración de riesgo de no estar en buen estado en distintas masas de agua, en confederaciones competencia del Estado. Hemos también activado, junto con el Ministerio de Agricultura, algunas medidas que permitan que a través del cuaderno digital o a través de un seguimiento y recomendaciones de mejores prácticas agrarias o ganaderas puedan acometerse inversiones en gran medida acompañadas también por el plan de recuperación en estas instalaciones y necesitamos, obviamente, que las comunidades autónomas competentes en la gestión de agricultura den seguimiento a todo ello. Creo que hoy, en un momento en el que, en general, la sociedad conoce, siente lo relevante que es el poder contar con seguridad hídrica, no solamente en volumen de agua disponible, sino también en calidad de ese agua para consumo humano, es más importante que nunca hacer este esfuerzo. Creo que es capital que España trabaje para que estos episodios de contaminación y de acumulación de nitratos en nuestras masas de agua se reduzca drásticamente en el corto plazo. Obviamente, nuestra intención es contestar, ejecutar lo que nos pide la sentencia y hacerlo de la mano de las distintas administraciones y organizaciones competentes.